Colombia hizo historia en la edición 66 con Karol G y Juanes. Aunque no se vio en la transmisión, hay que destacar que Juanes ganó su cuarto Grammy Anglo a mejorar de un rock latino por vida cotidiana y se convierte en el colombiano con más grandes en la historia, superando a Shakira que tiene 3 y que a los bivés que tiene 2, llegando a la histórica cifra de 29 gramófonos. Aunque el artista no pudo asistir a la ceremonia, no ocultó su felicidad a través de sus redes sociales. Por otro lado, Karol G ganó su primer Grammy y se convirtió en la primera mujer en obtener el premio a Mejor Álbum de Música Urbana con Mañana Será Bonito, que también ganó en los Latin Grammy. Su gran amigo Maluma nos representó con su sonrisa y palabras. Que iba Colombia, Karol G. Lo más lindo vino después cuando se presentó. Hola a todos, mi nombre es Karol G, soy de Medellín, Colombia. Esta es mi primera vez en los Grammys y esta es mi primera vez en mi propia. ¿Y qué me dicen de Marie Streep, Taylor Swift y Beyoncé felices por su triunfo? Ella no deja de sorprendernos y llenarnos de orgullo por el mundo. Otros colombianos que se destacaron por estar nominados fueron Diamante Eléctrico, a Mejor Rock Latino, Paula Arenas, Mejor Álbum Pop Latino, Maluma, Mejor Álbum Latino, Grupo Nichi y Carlos Vives, Mejor Álbum Tropica. Hay que destacar a la bella host Hazel Mora con TNT y HBO Max. Qué orgullo cuando el nombre de nuestro país se escucha a nivel mundial por cosas tan positivas, por calidad y talento.